...y que las ponga así. En cualquiera, piensa en cualquier obra narrativa que tenga un personaje que es Dios y va a tener las manitas así. Hasta el Ayagami en Death nos lo dibujan con las manitas así. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que te estoy haciendo con un sen soy un dios cagada